Porque una persona que tiene compañía, cualquier compañía que desea pedirlo, en la posición más mínima, lo pone y puede ponerlo en posición de hacerse residente. Escúchame, porque muchos de ustedes se sacrificaron sus vidas para llegar aquí. Y ustedes están acá y muchos no tienen familiares en posición de poder pedirlos. Pero desde hace años atrás, la petición laboral puede poner una persona en posición de adquirir su residencia permanente, aunque haya entrado totalmente ilegalmente y aunque nunca ha estudiado en su vida.